El Ministerio de Salud de Nicaragua emitió una nota de prensa donde informa acerca del comportamiento de las enfermedades epidémicas en la última semana. Detallan que hubo 3.764 casos sospechosos de dengue y 64 casos confirmados, con un aumento del 42% de casos positivos con relación a la semana anterior. Asimismo, en lo referido a neumonía, durante la semana hubo 1.763 casos, para un aumento del 27% en relación a la semana anterior. Las autoridades sanitarias reportan disminución del 10% en los casos de malaria. Y un aumento del 27% en relación a la malaria en los casos de la semana anterior. Tenemos 61 casos positivos de malaria, disminución del 10%. En neumonía, aumento del 27% en relación todo a la semana anterior. La vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, reportó que durante esta semana hubo un caso confirmado de leptospirosis. Con las buenas noticias de cada día, menos contagios de leptospirosis y malaria en la última semana. Se realizaron 141 muestras para detectar virus de influenza, encontrándose 37 casos positivos. En lo que va del año se registra un total de 113 casos positivos de esta enfermedad, 3.4 veces menos que el año pasado. Para Noticias 12, Luisa Centeno.